Buenos días mami Kuki. Buenos días. Qué guapa para tu vestida. Gracias mi niño. Contenta de estarme en Filipinas. Contenta. Estoy observando hoy domingo hay mucho movimiento y muy bien. Muy bien. Ya parece que los filipinos les gusta trabajar. Está bien para la economía. Madre mía. Esto país no perezoso no? No, 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 no. No es país de perezosos. Ayan. So habang lumalakad kami mga amigo ay lumalakad. Habang kami naisasakyan ayan maganda umaga po muna. Napansin ni mami Kuki dito ro sa Pilipinas ay lahat daw po ay gumagalaw. Lahat ay nagtatrabaho. So ito ro yung bansa na hindi namad yung mga tao. May katotohanan naman mga amigo. Siguro kinukumpara niya lang niya ito sa kanyang bansa. Hindi sa Espanya kundi sa Guinea Equatorial. Sa Equatorial Guinea. So ganda umaga po sa inyong lahat mga amigo. At ngayong araw po, ayan, tingin natin kung anong mapapansin ni mami Kuki sa bansa na ito. Alam ko na makikita ni mami Kuki sa mga video. Mami Kuki, mami Kuki tu vera esto. Tu vera video antes no? De Pilipinas no? Si. Con mi video. Si, si. Desde que estoy en contacto como son desde Guinea. Uh! Todos los días estoy viendo Pilipinas. Con Victor ay hermano. Estoy viendo Pilipinas. Todos los reportajes de Pilipinas. Que bien, de video o de realidad? De realidad. De realidad no? Si. O que tu pwede decir a esto sitio? Lo veo bonito. Bonito? No hay aburrimiento. en la capital de la filipinas manila y también de coche de coche hay coche diferente no si no hay allí de españa y también de guinea ecuatorial y me gustaría que me saque esa foto he visto esos coches largos ah esto yung jeep ah si undi ya to bas tu bas ah para entrar largo largo yun po yung jeep mga amigo so nakakita si mamikuki ng jeep sabi niya gusto daw niya rom so sa isang araw po ayan pasasaki natin yung jeep si mamikuki ang ganda po sa metro manila totoo po ah lalo na pupuntahan natin pero mami cuqui de españa también mucho coche mucho a mucho trafico así andar poco 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 porque mucho mucho trafico en españa también ah también todos sus ciudades de saragoza también pero no tanto como madrid madrid mucho mucho a mucho 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 más es un coche, es un coche y así mami cuquián mami cuquián. bonito no si, así antipico de filipina o si, eso simbolo de filipinas pero hay otro otro coche diferente también Sabi kami, marami dito mga sakya Nakakaiba, like a tricycle Yon, di ba niya Siguro nakikita So, ayan po mga amigo Sa Madrid daw po, napaka Traffic din, tapos sa Zaragoza Ganon din, so same na same din Siguro na nga Pero, a necesito De España Tiene, tiene coche O mas mejor Arquilar, como? Hay coche de alquiler Tambien hay Pero, que mas mejor Tiene o no tiene De alquiler De alquiler, mas mejor Mas mejor de alquiler Ah, porque? A lo mejor si uno va de visita Y alquila un coche cuando termina Lo nega, en vez de tener un coche Porque mucha gente ya normalmente En España ya se dedica Ya a transporte publico Porque hay muchas Hay mucho publico So, por eso Mas mejor No tiene coche Privado Si Vas a ver A lo mejor Un ejecutivo Y chaqueta Pero prefiero Prefiero Uber Ah, si Uber Porque hay mucha Circulación O transporte publico Ah, si Ay, tinatanong kay Mami Kuki Ano mas okay Sa meno Mas okay Sa Sa Madrid O sa Sa España Kung Kung bang Merong sasakyan na sarili O Magkukumute lang Ang sabi ni Mami Kuki Ay mas okay Doon na Merong Magkumute lang Kasi marami naman doon Pampubliko Y tambien mucho Mucho Mucha naturaleza Naturaleza Pero de la ciudad Hay muchos arboles Y eso está bien Ah, porque Madrid No tiene O España no tiene Arbol Mucho Tambien Si, tiene Tiene Pero de De arbol Ay diferente Con aquí Si Ayun Naganong ko Ano pa yung mga napansin Ni Mami Kuki Dito sa Metro Manila Sabi niya Ah Parehas lang Pero marami doon Mga Ano daw Yung mga puno Kakaiba daw So Iba daw ang puno dito Sa puno sa Spain Pero de De piso Igual Si Igual Pero Piso ay Mami Kuki Ah Kamo'n si Piso ay Antigo Mucho Antigo No Ah In Madrid In Madrid Antigo Si Antigo Si Ah Por eso Ay mucho Turista Ay Si So Sabi nga Tanong kayo Mami Kuki Yung mga Building Dito Ay Magkakamukaba Ay Yung mga Building Dito Tsaka Sa Espanya Magkakamukaba Sabi niya May mga Antigo O Mga O Mga Building Doon Sa Spain Kaya Maraming Turista Doon Ay Mucho Turista Ay No Mucho Si Mucho Mucho Maraming Sabi ni Mami Kuki Maraming Chinese Yang Kasamang Bumaba Dito Sabi niya Ganun So Ayun po Ipapasinan natin Siya Metro Manila Si Mami Kuki At Ang Sabi nga Pero Asa Aura Kito Pwede Desire Esto Lugares Muy bonito Muy bonito So Sa ngayon po Sabi ni Mami Kuki Sa lugar na to Ay Napakaganda Tingin-tingin siya Lilinga-linga lang siya Ganyan eh So Nakakatuwa naman Mga amigo Pero Ayan Iba ang Sootan ni Mami Kuki Matindi Pero May pangako ako Kaya Mami Kuki Na May papagawa Ako May gagawin ako Sa mukha niya Meron siya Pero Sandi pa siya Sa ngayon Mga amigo At Ayan Andi na po tayo Sa ating pupuntahan Mga amigo At tayo eh Lilibot-libot dito Para makita naman niya Yung ating Pinagmamalaking Bansa Maganda sa Pilipinas Mga amigo Masaya pa So Nakapunta na ako Sa iba't ibang bansa Pero hindi ko Iba pa rin kasi Yung sarili mo Iba pa rin yung bansa Na kinalakingan mo Siguro yung mga bata Kagaya ni like La Sope Yan Kunyari ikaw Yung silakian Lumaki sa Kunyari Sila ay Nag-migrate So Mas ano Mas ma-appreciate nila Yung Mas madali sila Maka-adjust Unlike sa mga 14 years old Kagay labibian nila Amir Mga ganyan Ay Kumbaga Lumaki na sila Sa bansa na yun Sa ecotero Mga ganyan Kaya na hihirapan Siguro Ganun po Ahm Ay de Ay Tambien De Espanya Madrid O Zaragoza Toda gente Mover Tambien Si Mucho Mucho Porque ahi tambien No trabajar No comer Es asi Ah si Es asi No como guinea ecuatorial Diferente Si no Mucha diferensya Mucha diferensya Mucha diferensya Alli de De Guinea Ah Guinea Equatorial La Mañanita Hasta noche Solo sentar Solo sentar Solo sentar Luego sepan quegan O de que no hay trabajo Pero no quino trabajar Aham Sabi nga ni mami Kukinan Ibang iba daw po Sa ecuator Guinea At saka sa Dito sa Pilipinas Saka sa Espin Kasi sa Espin Do po Lahat Katrabaho Pag nilang Trabaho Hindi kakain So Sabi ko Sa Pilipinas Ganun din Pero sa Ano po Mga amigo Sa Sa Equatorial Guinea Mga amigo Mula umaga Hanggang gabi Ano lang po sila Mga nakatanga O mga Nag Kukwento Kwentuhan Lang po Ganun po Kaya Sabi ni mami Cookie Iba Ang bansa Na to At saka Bawat bansa Iba Iba Pero Mami Cookie Por que ahora To To piel No No Esta Cambiar Color Ah Cambiar Tu Colores Tu Blanca Por Eso A Venido Por Que Por Blanca Pero Kanda Tu Estan Gina Equatorial Tu Por El Sol Azul Si Y mira He venido Aki Noto Que Mi Piel Se Enclare A Lo Me Por La Clima Es La Clima Por Que Ahora Tu 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 Colores Blanco Si Parece Que La Clima De A Mami Cookie Es El Clima De A Clima De Alli Es Diferente Diferente Si Es Que Lo Su Notar Cuando Salgo De España Voy A Guinea Tengo Ese Color Y Mast Tade Me Oscurece El Color Por El Sol Pero Kando Ay Verano Tu Tu Piel Cambiar O No In Guinea No In España O No 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 Nagbago Kasi Kulay Nami Cookie Dati Nang Nakita Ko Nasa Medyo Dark Siya Dark Siya Tapos Ngayon Nag Iba Nang kulay Nya Parang Maputi Na Siya Sa Panahon Sabi Ni Mami Temperatura Temperatura Tambien At Solo Tuis Nang Kasa Si So Ayun Pa Mga Amigo Nakakatuwa Po Na Ipassion Natin Si Mami Cookie Sa Manila Check Check Siya Sa Mga Nakikita Nya Ang Dami Mga Kakaibangan Dito Sa Atin Sa Pilipinas Iba Do Yung Sa Personal At Iba Din Do Yung Nasa Sa Video Kasi Nalagin Siya Nanood Madaling Araw Laging Nanood Si Mami Cookie Nang Ating Video So Ayun Pa Mga Amigo Yun Lang Tayo Po Ay Maglibot Nakasama Si Mami Cookie At For Sure Magiging Masaya Siya Dito Sa Atin Sa Pilipinas Sa Isang Bon Niya Uno mes Two Bakasyon Mas Tempo Pwede Arregla To Bisado Si Hello Nako Sabi Mami Cookie Magiging Matagal Dito Si Bakit To Nabi A Visto Sa Peca No 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 Dalawang Buwan Si Mami Cookie Dito Pagbihira Wala naman Siya iniwan Bata Sa Espanya Hayaan Yung Amigo Bahala Siya Dito Magsawa Siya Sa Pilipinas Enjoy Po Siya Welcome Natin Si Mami Cookie Sa Bienvenido Pilipinas Gracias Gracias